¿Qué es la Secretaría de Extensión Universitaria de Tucumán? Estamos firmando un convenio con la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Tucumán. Es nuestra intención como Secretaría de Estado, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y del Gobierno de la provincia, poder articular con la UNT. Este es un convenio que se va a basar en la coordinación para la incorporación de pasantes que están en la Secretaría hoy siendo ya formados en la problemática de adicciones. Creemos que la prevención de adicciones es mucho más efectiva si se hace de joven a joven. Nos vamos a encontrar con chicos, jóvenes, estudiantes universitarios capacitados en la problemática que van a tener un alcance y una llegada mucho mejor a todos los barrios que están recorriendo la Secretaría. El convenio que acabamos de firmar es para que la universidad aporte estudiantes que están en general en los últimos años de la carrera, para sacarlos al medio que nos parece que es algo fundamental para la formación integral que tenemos que tener dentro de la universidad como estudiantes y poder participar en este caso en actividades que tienen que ver con la lucha contra las adicciones. Tenemos hoy una cantidad de 15 pasantes, van a ser más los pasantes. Nos vamos a incorporar en primera instancia a este trabajo comunitario y después a todos los otros proyectos de prevención de adicciones que lleva la Secretaría porque hemos tenido una muy buena respuesta en la universidad y en este trabajo en redes es el comienzo en este sentido.